Vamos con otro tema, siguen las críticas al CERVEL por el nuevo mecanismo de repichaje de militantes que da facilidad a los partidos políticos tradicionales. Queremos profundizar en este tema, para eso vamos a conversar con Jonathan Díaz, secretario general del Partido País. Jonathan, muchas gracias por venir a CNN Chile. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Lo primero, ¿cómo les ha ido con la recolección de firma a ustedes que son un movimiento que pretende convertirse en un partido político? Nosotros en este momento estamos haciendo un fichaje, una inscripción de militantes a nivel nacional. Nuestra intención es llegar a agosto con un partido inscrito en todas las regiones del país. Esto nos va a permitir llevar candidatos tanto a nivel presidencial, parlamentario, de consejeros regionales y en algunos senadores. Esperamos hacerlo en el contexto de una alianza política amplia y estamos en proceso de aunar esas voluntades. Y en términos de número, ¿cuántos militantes tienen al día de hoy? Nosotros en algunas regiones tenemos un avance mayoritario. Hemos focalizado principalmente la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Maule, Araucanía y Bío Bío, que es la primera etapa que nosotros esperamos que esté lista a finales de marzo, para luego continuar con el resto de las regiones. También hemos puesto énfasis en la región metropolitana. Y es muy difícil convocar a la gente que se inscriba en un partido político en el actual contexto de desconfianza, donde la gente mira a todos por igual en términos políticos. De alguna forma, nosotros tenemos una base en algunas regiones que tienen toda la voluntad de participar y que se han adherido a este proyecto con bastante facilidad. Sin embargo, el proceso se ha vuelto cada vez más complejo y engorroso. Por ejemplo, ahora muchos de los notarios se encuentran de vacaciones y los suplentes no pueden asistir a los lugares que nosotros los convocamos para poder llegar a las actividades masivas. Y por otro lado, a veces tienen que hacer colas de media hora, de una hora, para lograr obtener una firma, una ratificación, una adherencia de un militante. Entonces, claramente hay una asimetría completa respecto a cómo los partidos tradicionales hoy día tienen posibilidades de realizar un refichaje de militancia que está absolutamente inflado y nosotros queremos realizar un trabajo de militancia real. Ya vamos a entrar en el tema de las críticas al CERVEL, pero me interesa conocer cuál es la aproximación que tienen ustedes con la gente cuando le dicen si quieren ser militantes de un partido político. Te reitero por el tema de la desconfianza que hay en general en la gente. Existe mayor dificultad. Yo he participado en política durante muchos años y claramente antes era bastante más simple que las personas adhieran a los proyectos políticos. Por eso también entiendo que para nosotros ha sido un poquito más fácil porque nos presentamos con un proyecto al margen del duopolio, al margen de la nueva mayoría, al margen de la derecha y estamos presentando una alternativa absolutamente distinta. Yo creo que hoy día la estrategia tiene que ser diferenciarse, pero además hacer un proyecto que no sea solamente de cúpulas políticas, sino también de ciudadanos. Entonces hoy día también es un deber nuestro repolitizar a mucha ciudadanía que está desencantada. O sea, la primera misión que nosotros tenemos antes de convencer respecto a participar en un proyecto, respecto a un candidato, es convencer que nuestro proyecto hoy día represente una alternativa diferente y hacer parte que la gente pueda sentirse parte de ese proyecto y pueda tomar decisiones. Nuestro partido tiene la definición de un militante, un voto. O sea, que para definir a sus candidatos, tanto a nivel parlamentario como también a sus directivas internas, cada militante va a poder ejercer un derecho directo y el cual vamos a hacer una vez que el partido esté legalmente constituido. Ya, vamos al tema del refichaje de los partidos tradicionales. ¿Cómo han visto ustedes este proceso y esta decisión que ha tomado el CERVEL de flexibilizarlo en el caso de los partidos tradicionales que puedan enviar un correo electrónico con el carnet de identidad escaneado de la persona? O sea, es muy claro que existe un privilegio hacia aquellos partidos que denominamos tradicionales. Esos privilegios están dados por cada una de las facilidades que se han ido dando en el tiempo. Fíjate, Iván, que nosotros presentamos hoy día un recurso de protección en favor de nuestro partido, que tiene por objeto hacer valer algo que no dice relación directamente con la crítica a lo que hoy día existe en estos partidos como facilidades, sino a que el CERVEL cumpla lo que señala el artículo 6, en el cual especifica que debe dictarse un instructivo para que los partidos políticos en formación puedan acceder a otro mecanismo de inscripción de militantes. Existe el tema notarial, existe el tema del CERVEL, existe también el tema del registro civil en algunas comunas. Todos esos son engorrosos, pero también existe una alternativa que es electrónica. Sin embargo, el CERVEL, a pesar de estar instruido por ley a dictar este instructivo 60 días después de promulgar la ley, o sea, el 15 de abril del año 2016, o sea, en junio tenía que haber estado dictado este instructivo, a la fecha no estaba dictado. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? ¿Por qué crees tú que el CERVEL? Sin embargo, ahora, cuando queda muy poco plazo para que los partidos tradicionales se refichen, el 23 del Consejo, 23 de enero, determina nuevas modalidades adicionales a estos partidos cuando también debió haber resuelto en esa fecha cómo los partidos en formación íbamos a tener esas facilidades electrónicas. Entonces, el recurso de protección que nosotros estamos presentando es muy pertinente. Por eso, pero, ¿por qué el CERVEL no quiere dictar este instructivo, según ustedes? Yo creo que obese también a presiones políticas. De alguna forma, los parlamentarios, cuando aprobaron esta ley, de alguna manera no evaluaron de que sus padrones estaban completamente inflados, que durante muchos años no había habido vida partidaria, sino vida de cúpulas pequeñas. Y que no iba a ser fácil reencantar a su propia militancia. O sea, nosotros hoy día salimos con un proyecto ciudadano que busca reencantar personas que no están en política. Es decir, que no están en política, que no participan en un partido político, que son la mayoría de los chilenos. Ellos no han sido capaces de reencantar a su propia militancia. Porque no hay proyectos novedosos, porque siguen representando lo mismo, y porque cada día la gente se da cuenta de que van a continuar y que van a eternizarse en el poder. Y nosotros hacemos un llamado completo, obviamente, distinto. Decimos que acá hay una alternativa transformadora. Y que lo que buscamos es sacar a estas personas que han tenido desde hace muchos años el control del poder en el Estado. Ahora, ¿ustedes creen que, por ejemplo, una herramienta tecnológica, en el caso de ustedes, para convocar militantes, realmente sería de ayuda para sumar gente? Reitero el tema del contexto de la desconfianza que tiene la gente. Quizás la desconfianza no por tener un acceso a Internet y ser más fácil el trámite va a convocar más gente, necesariamente. Quizás no, Iván. Porque nuestro proyecto no solamente tiene que ver con fichar personas, sea por medios digitales, pero sí necesitamos que la cancha esté pareja. No puede haber un grupo de partidos privilegiados y otro grupo con barreras de entrada más altas. Esa simetría crea absolutamente una desigualdad ante la ley. Y nosotros estamos buscando la forma de que se equilibre la cancha, que tengamos todos las mismas dificultades y también las mismas facilidades. Y siento que eso hoy día no se está dando. A lo mejor hoy día el señor Tagle hablaba de que esas facilidades que nos podían dar eran solamente a través de certificación, de huella digital y que ese era un trámite engorroso. Sin embargo, para los partidos tradicionales han sido capaces primero de implementar un sistema de clave única que me parece un sistema seguro porque requiere que las personas vayan al registro civil, saquen su clave y puedan hacer un trámite digitalmente. Y luego, a última hora, cuando ya los plazos están encima, crean un método ad hoc para facilitar el trabajo. Yo te digo, Iván, que muy probablemente esto se va a prestar para muchos mecanismos fraudulentos. Entonces las personas, sin saberlo, terminan siendo inscritas en un padrón electoral, en un padrón de un partido. Y vamos a ver nuevamente inflado, tanto en los partidos tradicionales como en algunos otros partidos nuevos también, un padrón electoral inexistente. Uno de los argumentos que yo le he escuchado a Patricio Santa María del Cerveles es que, por ejemplo, en otros trámites de la vida común y corriente de los chilenos, un conductor nuevo con un conductor que ya tiene licencia de conducir, claramente el conductor nuevo tiene que cumplir con más trámites que con el conductor que ya tiene una licencia de conducir, que probablemente solo tenga que dar un par de exámenes. ¿Qué te parece ese argumento? Me parece una comparación nefasta porque estamos hablando de derechos fundamentales, derechos constitucionales, de participación. Estamos hablando del derecho a elegir a ser elegido, de participación en la vida democrática. No está en juego si una persona conduce o no conduce o si tiene que volver a hacer una prueba nuevamente para poder calificar. Acá estamos hablando del derecho adquirido de las personas a participar en la vida política. Y eso es lo que se está cooptando con entregar privilegios a uno y entregar barreras de entradas a otros que somos los que pretendemos cambiar necesariamente este modelo. Ustedes interpusieron un recurso de protección. ¿Hay otras medidas que estén estudiando para los próximos días, las próximas semanas, unirse con otras fuerzas políticas que también tienen el mismo reclamo que ustedes? Lamentamos que el recurso de protección que puso la izquierda autónoma hoy día haya sido rechazado en la Corte de Apelaciones. El argumento es que se trata de un poder del Estado que tiene autonomía para ciertas resoluciones. Nosotros tratamos de hacer un estudio sistemático de la ley y nos dimos cuenta de que hay una falencia. No estamos exigiendo nada adicional, Iván. No estamos cuestionando nada que no esté apegado a derechos. Lo que estamos diciendo es que hoy día hay un instructivo que el CERVEL no ha dictado y eso está perjudicando a aquellos partidos que hoy día estamos en formación. por lo tanto desde mi punto de vista la Corte de Apelaciones no tiene otro camino que declarar admisible ese recurso de protección que hoy día presentamos. ¿Tenemos que ocurra lo mismo con el recurso de protección que presentaron hoy? ¿Perdón? Que tenga la misma suerte digamos el recurso de protección porque el recurso de protección tiene un fundamento en garantías constitucionales. Tiene un fundamento en que el 23 el Consejo Directivo y que se publicó el 31 de diciembre el CERVEL dictó una resolución que solamente busca perfeccionar o hacer el instructivo o modificar el instructivo para aquellos partidos tradicionales. Nos acogemos a esa fecha para imposar a calcular el plazo en el cual nuestro derecho como partido en formación ha sido vulnerado. Por lo tanto nuestro fundamento es de que hay una omisión ilegal y arbitraria. No estamos hablando en el caso izquierda autónoma lo que hicieron fue señalar que el CERVEL debiera retractarse o dejar de llevar a cabo el proceso como hoy día lo estaba haciendo de inhibirse en el fondo en la forma que lo está haciendo con los partidos tradicionales. Nosotros buscamos otra cosa nosotros buscamos que se cumpla lo que la ley está estableciendo. Nosotros no responsabilizamos del todo al CERVEL yo creo que hay un error de parte del poder legislativo que al tratar de llevar y perfeccionar una ley y tratar de manejarla y dejarla acomodada para sus partidos o para sus intereses terminaron haciendo una figura morfa que el mismo CERVEL ha tenido mucha dificultad en interpretar. Nos vamos a seguir encontrando con muchos dilemas de aquí en adelante de cómo se interpreta la ley. Hemos ido una vez a consultar alguna cosa al CERVEL en tres semanas más nos dicen otra cosa las regiones en el CERVEL saben una cosa y la dirección nacional dice otra hoy día hay mucha confusión hay una tremenda confusión en el CERVEL y lo único que ha generado es generar entropía para quienes queremos avanzar en un proyecto político nuevo. Jonathan Díaz secretario general del movimiento País Partido País Partido País porque somos Partido País en formación Ahí está Partido en formación conversando con nosotros acá en CERN Chile